Con esta no porque lloro Voy a comprarte una canción Que no hable de amor Y de sentimientos Porque tú Me enseñaste a traicionar A creer en el mal Y a seguir sufriendo A huevo carnal A huevo te la sabes Ya sabes cómo es el jefe, ¿no? Solo yo que estoy a punto De ser parte del más allá Que te busco en malditos lugares Y nunca te puedo encontrar A comprarte una canción Que no hable de amor Mar Y de sentimientos Digo Porque tú Me enseñaste a traicionar A creer en el mal Y a seguir sufriendo Solo yo que estoy a punto Tengo de ser parte del más allá Que te busco en malditos lugares Y nunca te puedo encontrar A comprarte un rock and roll Rosas del panteón Cuando esté lloviendo Yhigh 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 Jajajajajajj ry hammICO Cárajajajajj Y Kane Gracias por ver el video